Ya nos escucharon. Ok, bye. Ay, no, ya terminaron la conversación. Dijeron, no, cállense que ahí viene la teacher. No, so. Hi, how are you girls? ¿Cómo están, chicas? Ups, nos descubrió. Ups. No, no, yo nada, ¿verdad, teacher? No, no escuché nada, no se preocupen. Justo iba entrando cuando ustedes se iban despidiendo, así que. Teacher, tengo problemas con mi cámara, así que creo que no podrá verme. Ay, 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 ya, mira. ¿Será verdad o será que decía? No, dígale a la teacher que tiene problemas con su cámara. No, no, sí voy a hablar, pero no me van a poder ver porque no, no me conectan, no sé qué pasa. Ay, yo la compré. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pasa, Yanira. No, si no la quieren ver. ¿Cómo no? Si la queríamos ver, Yanira. Lo que sucede es que a veces pasa eso. A veces necesitamos como reiniciar el computador porque me ha pasado que he ingresado y no me escuchan. Necesito reiniciar el computador para que se active. Entonces, eso creo que le pasó con su cámara, algún error cuando se estaba encendiendo. No, ya van a venir los compañeros ahí, les voy a decir que me ayuden. Sí, pero no se preocupe, Yanira. En ese caso, pues la vamos a escuchar. No la vamos a ver, pero la vamos a escuchar. Vaya, teacher, gracias. Vaya. Y si hubiera sido el micrófono, pues la íbamos a poner ahí a hacer señas. No, es broma. Vaya. Ok, good evening to everybody. Welcome to your class. Eso, good evening, Jorge. Good evening to all of you. Qué bueno verlos el día de hoy. It's good to see you today. Qué bueno es que los podamos ver en esta clase que sería the class number 16, right? El día de hoy tendremos nuestra clase número 16. A ver, a ver, aquí ya están conectándose. Perfecto. Ok, guys, let me show you. Vamos a mostrarles por acá. I'm going to share my screen. And cha-cha. Ok, guys, now you're officially welcome to your class number 16, right? Today is Thursday, March 24th. Aquí ya pueden ver mi pantalla. Now you can see it. Today is March 24th, 2022, right? ¿Qué significa eso? What does it mean? ¿Qué tenemos que tener lista? Déjenme mostrarles por acá. Tendríamos que tener a este punto el día de hoy completada toda la plataforma, ¿verdad? Todos los ejercicios, el examen, todo esto ya tiene que estar listo para el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque específicamente el día de hoy, pues finalizamos con el módulo. ¿Qué significa eso, guys? Well, congratulations. Ya están justamente a... ¿Qué? Creo que solamente les falta beginner 3 y ya luego pasan a pre-intermedia, ya pasan a pre-intermedio. Así que, ¿les faltan dos cursos más para pasar a pre-intermedio? Pero sí, imagínense cómo ha pasado en el tiempo de rápido que ya está en beginner 2 y pues luego van a pasar a beginner 3, right? Que ya falta poquito para ese curso, donde vamos a aprender cosas nuevas y pues obviamente vamos a divertirnos. Por acá veo que ya se me están añadiendo más. Ok, welcome, guys. We have 12 participants. That's awesome. Ok, chicos. En este caso, comentarles o bueno, hacerles la pregunta. ¿Tenemos preguntas con respecto a algún ejercicio en específico de la plataforma? Do we have questions about it? ¿Alguna duda, algún ejercicio en el que necesitemos ayuda? This is your moment. All right, we don't have questions. Perfecto, en este caso, vamos a ver que se nos sigan añadiendo más participantes. Perfecto, y pues comentarles. El día de hoy vamos a estar haciendo las presentaciones en las que hemos estado trabajando, ¿verdad? Ahí algunos me hicieron sus preguntitas. Eso fue asombroso poder ahí contestarles. Y pues ya saben, cualquier cosa en este momento estaría abriendo el espacio para las preguntas. De casualidad, tenemos alguna pregunta que nos haya surgido mientras estábamos trabajando con nuestro equipo o con respecto a nuestro tema. Pueden hacerlas en estos momentos. Por acá veo genial, ya podemos ver a Yanira. ¡Hola, Yanira! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Ahora, finalmente te podemos ver! ¡Perfecto! ¡Qué bueno! A ver, a ver, chicos. En este caso, ¿será, será que sí tenemos preguntas o no preguntas? Por lo que veo, no tenemos preguntas. Comentarles que en estos momentos creo que me hacen falta tres personas más. Ok, me hacen falta tres personas. O cuatro personas más. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? En lo que estamos esperando a estas cuatro personitas, lo que vamos a hacer es comenzar el día con un Tongue Twister. ¿Por qué no? Y la situación está también en de que después de este Tongue Twister vamos a pasar a las Breakout Rooms para que puedan afinar detalles en sus presentaciones, ¿verdad? Como ahí organizarse, que es lo importante. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con un Tongue Twister. ¿Por qué no? Y para eso tenemos uno de helados. No sé ustedes, pero a mí ya me dio hambre. En este caso tenemos... A ver, a ver, por acá me están escribiendo. Oh, creo que no soy la única que tiene hambre. En este caso tenemos este Tongue Twister que dice... Podemos ver la diferencia entre scream and ice cream. Está diferente, ¿verdad? La situación acá es que tenemos que cuidar mucho nuestra pronunciación. Porque si no, vamos a estar diciendo nada más que gritamos, ¿verdad? ¿Qué es este ice cream? Es gritar. Puede ser de alegría, puede ser de emoción, puede ser de cualquier emoción que ustedes estén presentando. Ice cream. ¿Ven ese sopladito de la S? No vamos a decir scream. Voy a decir scream, ¿ok? Sopladito. Scream. Ice cream. ¿Qué más? You scream. We all scream for ice cream. Ice cream. ¿Ven eso? Entonces ahí está la pronunciación. ¿Qué significa? What about the translation? Yo grito, tú gritas, todos gritamos por el lado. Está fácil, ¿verdad? En este caso, chicos, abro micrófono. ¿A quiénes tenemos por acá que les gustaría ser volunteers? Para decirnos por acá. A ver, Alberto. Excelente, Alberto. Go ahead whenever you're ready. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente. ¿Notaron esa diferencia? Excelente, Alberto. Thank you. Let's look for an extra volunteer. ¿Tenemos algún otro voluntario? No sé, pero yo veo, let me see, yo veo como que Rita tiene ganas. No sé. A ver, Ruth dijo también, entonces Rita prepárese, porque es cierto que no la puedo ver, pero yo digo, siento las vibras. En este caso, Ruth, vamos con usted y luego va Rita. I scream, you scream, we are scream for ice cream. Excelente, muy bien. Ese sopladito del scream, ahí, scream, excellent. Ahí si nos ponemos piqui, pues ahí vendríamos tratando de exagerar ese sonidito del scream, para que no se nos vaya a ver diferente. Muy bien, en este caso, decíamos Rita. Rita, are you ready? Yes. Excelente. Cuando esté lista. I scream, you scream, we'll all scream for ice cream. Excelente, ice cream, right? El último es ice cream. Ice cream. Excelente. ¿Ya ve que ahí lo tiene? Súper. Y en este caso, vamos a ver, ¿tenemos algún otro volunteer? ¿Será que sí tenemos? ¿Sí? No, volunteers. Ay, 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 estamos chai. Hola, hola. Ay, sí, tenemos volunteers. Eso, me encanta que lo vayamos a intentar. En ese caso, cuando esté lista. Ok, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Excelente. Ya ven que sí lo tenemos súper bien manejado. Me encanta. Excelente, guys. En este caso, ¿será que tenemos alguna otra persona que diga, lo voy a intentar? A ver, Ellen Nilsson, excelente. Y luego va Jorge, porque lo escuché ahí que dijo que iba a intentar. Hi, teacher. Hi. ¿Está listo? Yes. Excelente. Me alegra saber que siempre estamos listos. En ese caso, cuando esté listo. I scream, you scream, we are scream for ice cream. Muy bien, ya ven que sí lo tenemos súper, súper manejado. En este caso, vamos con Jorge. Vamos, Jorge. Ok. I scream, you scream, we are scream for ice cream. Excelente. Muy bien, guys. En este caso, ¿será que tenemos algún extra volunteer? Ahorita ya estamos finalizando los grupos para que ustedes puedan ingresar y hacer los últimos detalles. Josué dice. Josué dice, ¿será que sí? Hasta aquí. Josué dice, no quería, pero vamos a hacerlo. Muy bien. Cuando esté listo, Josué. Ok, teacher. I scream, you scream, we are scream for ice cream. Excelente. Esa separación, es importante que la tengamos. Muy bien. A ver, a ver, ¿no me van a decir a alguien más? No, es broma. I'm just kidding. ¿Qué me decían por acá? I will try it. Eso, I will try it. Perfect. Go ahead. I scream, you scream, we are scream for ice cream. Excelente. En este caso, vamos a repasar el scream. Scream. Un sopladito. Scream. I scream. You scream. We all scream for ice cream. No, si digo ice cream, estoy volviendo a decir que yo grito, ¿verdad? Si yo digo I scream, no. Ice cream. I scream, helado, I scream, yo grito, ¿verdad? Scream. Helado, ice cream. ¿Ven la diferencia? Para que no se nos vaya a ir ahí pasando. Pero de ahí todo bien. Pero de ahí todo bien. Solamente tenemos que ser muy cuidadosos en esa específica pronunciación. Pero de ahí todo súper bien. Vamos a ver por acá. Veo que me hacen falta. No, no. No, no me hace falta nada. Yo pensé que sí, pero no. En este caso, oh, ya me fijé. Ya. Tenía aquí un errorcito. Con el grupo cuatro. Déjenme ver. Ah, ya está arreglado. Ah, sí. Ahí está. No es nada malo. No es nada malo. Lo que sucede es de que estaba haciendo las breakup rooms. Por eso es de que estábamos haciendo un poquito de tiempo para que todos estuviéramos acá como participantes. Porque la idea es de que ustedes se puedan ir a las breakup rooms y puedan finalizar detalles. Recordamos que el día de ayer estuvimos comenzando lo que es el proyecto, ¿verdad? El proyecto en donde ustedes han estado avanzando muchísimo. En este caso, miren, les muestro. Acá están los temas. Acá están lo que vamos a hacer. Y la idea es de que ustedes se pongan de acuerdo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para esto? Unos 10 minutos. Para que, por ejemplo, si no hemos terminado algo, lo arreglemos. Unamos partes. Hagamos preguntas. Veamos cómo lo vamos a presentar. Luego regresamos y comenzamos con las presentaciones. ¿Estamos bien con eso, chicos? Sí, ¿verdad? Ahí veo que me dicen que sí. Estupendo. En ese caso, ya están los grupos. Sería la última breakup room de estando en este grupo como beginner to, ¿verdad? Entonces, los estaría viendo por ahí. Le damos clic en Join y comenzamos. Comienzan 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Eso. Muy bien. Keep going. Eso. Nos vamos uniendo. I'll see you there, guys. Excelente. Come on, Josué. Come on, Samuel. Vamos. Su grupo lo están esperando. Ah, ahí está. ¿Samuel? ¿Qué es esto? ¿Quién abre? ¿Abre Samuel? Vaya, Samuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, exchange. Buenas tardes. and simple place simple present concept is a verb and things we too may use and we use the simple friends a tense wind and action is happening and right now on the wing the hopper regular depending depending on the person depending on the person in the simple present tense is formed by using the root no by using using in the gluten form or by addicts yes 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 to the end i talk about the order of sentence in the present simple according to their structure a sentence um affirmative um a subject plus verb plus object for example i we they you plus like plus t he she it plus likes plus t negative sentence subject plus don't doesn't plus verb plus object for example i don't plus don't los like los t entonces en cuestión iremos viendo de en singular y plural is there is there a tree in the yard is there a tree in singular are there two cats on the ship are there two cats on the ships ah y es diferente la pregunta y terminamos posteriormente nos vamos al grama y lo que vimos ayer pero un poquito diferente sí explicando en cuestión ajá ok ok de ahí nos vamos al luz uso del eni esa es como la pregunta adicional que nosotros tenemos cómo se pronuncia eni o un ejemplo 4 y 100% always always for the class 19% usually usually work work at work Miss I call it Miss Hi I'm here Miss how do you say in English in my group lo conforman fulano oh usted puede decir in my group we are ¿cuántos somos? four four people yeah we're four usted puede comenzar a presentar Rita Gustavo Guadalupe and my person Carlos entonces usted puede decir in my group we're four people y ya comienza a decir los nombres de sus compañeros o también usted puede decir the members of my group are aquí se lo voy a escribir por el chat para que lo vea the members los miembros de mi equipo right of my group are y ya se lo dice los nombres ahí ya creo que quedaría más cercano a la traducción que quisiera usted llegar ¿sí? ok super any other question guys the pronouns miss en el porcentaje 100 90 100 percent percent es como eso es una e percent percent exactly ¿alguna otra palabrita de casualidad? no alright hasta ahorita creo que vamos bien keep going guys ok thank you vaya Carlos entonces vas a decir los ejemplos use decaying disabilities y examples grace can drive very well you can't you can't do this task in one hall Gaby esas letritas en azules ¿qué querían decir? yo le quise ver entender como que tax es similar es igual a homework teacher yes I'm here en esa palabra the word taste the same homework taste ¿para qué lo podemos utilizar? o task en este caso sería task 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 exactly task siempre sería homework y dice same homework entonces ahí hay una diferencia por ejemplo task es puede ser como una tarea como por ejemplo una actividad que alguien le haya dejado como como limpia esto o algo una tarea de la casa o algo así exactamente o debes arreglar tu cuarto o algo así exactamente entonces no es como homework no es como homework exactamente porque homework sabemos que es trabajo que lo tenemos que hacer en casa especialmente pues cuando estamos viendo ejercicios de la escuela tareas de la universidad algún diplomado o algo exactamente entonces esa sería homework en cambio task es como una actividad ahí ok sí usted puede decir que también su homework es su task claro que sí pero sabe que es una actividad ¿verdad? es más para una actividad usted no puede decir como que estuve limpiando no sé mis zapatos y decir que es un homework porque ahí ya no pero task sí puede ser homework ahí sí ok ya saben hallar ajá o hacer alguna hello yo no puedo porque la opción es Ivania porque yo estoy compartiendo ajá para eso creo que hay una opción cuando usted le tiene que dar que todos podamos hacer vaya pero entonces ¿qué quiere que le subraye en el momento? ok pero ¿quién quiere que le subraye de Wilson? Wilson cuando haremos Ivania ya terminamos yo creería que sí porque ahí está la teacher no lo que sucede es que alguien me mandó a llamar y por eso regresé pensé que tenían alguna pregunta aprovechando no sé cómo se llama ¿cómo se puede llamar? a veces les aparece como una opción en su computador que dice creo que es call to the host o algo así entonces a mí me había parecido pero no es raise hand no no ahorita sí me aparece que está levantando su mano pero no es como ask for help o algo así ah sí aquí está usted quizá le dio como estaba probando marcar está bien está bien ahora ya saben cómo llamar al host a mí me aparece como que alguno de ustedes me necesita en una sala y yo solo le doy clip y ya regreso acá por eso pensé tengo una tengo una cuestión a ver a mi cuadro tell me it's correct say when I present my this part we can use we can use for all persons except their persons the verb como se dice en sus formas normales oh in its base form base form vamos a pensar en su forma base base en su forma when we use third person we must add s exactly sería we must add e s right for this example oh yes just s oh si s or yes it depends si es que como aquí tenemos play ajá exacto muy bien muy bien perfecto eso era más que todo ustedes van a tener alguna pregunta no no questions ok creo que ya estamos listos todos los samuel va a preguntar a ver samuel ponen la presentación la que me toca a mí por rápido creo que la parte de samuel ajá creo que dice que él necesita es que el samuel tiene un micrófono para eso creo que por eso lo escuchan tengo una pregunta como se pronuncia esto a ver a ver happening happens oh happening sí es como una jota happening happens también happens regularly happens regularly happens regularly happens regularly ah ok ok de hecho yo estuve escuchando por acá y escuché que estuvimos pronunciando muy bien así que perfecto en ese caso chicos si no tenemos más preguntas los estaría viendo en la main session porque ya nos regresamos i'll see you there a ver a ver let's see excellent we're back here muy bien oh se vinieron conmigo perfect qué bueno vamos a ver a los demás y usted y usted qué le pasó sammy se perdió se perdieron en el camino creo que solo les quedan como unos 20 segundos a los demás y ya van a ir regresando creo que ustedes ya están listos wow iba a decir que los últimos serían los primeros pero veo que el grupo número 4 todavía no ha llegado quisieran ustedes tomar el rol del equipo 1 sí yo creo que están listos a ver a ver we're back ya regresamos miren nada más estamos listos are you ready no alcanzó el tiempo no alcanzó el tiempo es que fue muy poquito right pero estamos listos ok perfecto estuve viendo ahí en varios grupos y si ya estamos listos ya estamos justamente para comenzar la situación aquí es que vamos a comenzar entonces con el team number one right en este caso chicos ustedes pueden decidir quién compartirá pantalla y cuando quieran pueden comenzar ahí está Ivania excelente muy bonita presentación miren nada más esto ok chicos whenever you're ready ay lo siento se me había trabado la la computadora that happens bueno ustedes ya me vieron a mí en esa misma situación good afternoon parents partners you ese era un ensayo yo me fijé en mi error eso es bueno eso se había fijado eso es bueno si se fijó en su error y lo rectificó así que no se preocupe we are the group number one and we want to talk about present simple my partner Samuel will restart ok anuel oh simple princess simple present concept is a verbal tense with to may use as we use the simple present when an action is happening right now on the each happen regular depending on the person the simple present tensing in the format they join the rule from or the by added see or raise a see to their aim structure structure I talk about the order of sentence in the person simple according to their structure affirmative sentence verbs subject plus verb plus object for example I we I we they you like tea he she it likes tea a negative sentence subject plus don't doesn't plus verb plus object for example I don't like tea she doesn't like tea a question sentence a who does plus subject plus verb plus object for example do you we they I like tea does he she eat like tea this all okay partners I will explain about or some example for affirmative negative of questions when you when we use I you we or they we use the base form for example I play we play you play they play us the base for third persons we add s or es for he she it for example in affirmative we we say he plays a negative he doesn't play or he does not play for question we use does he play and for sometimes we add es or s depending the base form for the verb okay continue Ivania okay about the question our question is when can I use the present simple text we use the present simple when something is generally or always true like this two and two make four or maybe people need food and additionally we need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent like this I live in London the next use is for habits or things that we do regularly plus a birth of frequency like this she plays tennis every Tuesday and we can also use the present simple for short actions that are happening now it's possible the action finished when we finish the sentence maybe you can use in a sport in a sport notice like this he takes the ball and scores a goal and only that many thanks for your attention bravo congratulations guys let me tell you hicieron un excelente trabajo congratulations veo entre las cosas que pude ver tuvimos unos pequeños spelling mistakes at the beginning cuando estamos tratando de deletrear por ejemplo s or y es tratemos de enfocarnos bastante en la pronunciación cuando estamos deletreando eso sería creo que todo sobre mistakes porque de ahí me gustó bastante me gustó ver bastante a yanira mencionando sobre los plus muy bien también ver que varios miembros hablaron decidieron como soltarse un poquito más y estuvieron viendo que hablaron eso de el talking les ayudó bastante porque se les vio una diferencia verdad del hecho de que ya nos pongamos a platicar aquí enfrente de nuestros compañeros en inglés así que muy bien por eso solamente esos pequeños spelling mistakes que los podemos mejorar pero ya de ahí todo súper bien si yo les pudiera decir así que me dicen qué nota nos pondría teacher yo les pondría un 9.9 porque porque hicimos súper bien así que congratulations y Ivania no yo quería ese 0.001 no pero de ahí todo bien es más si les puedo dar el 10 se los doy porque muy bien ahí excelente en este caso vamos por el grupo número 2 y en este caso sería Alberto Elenilson Josué y Lorena are you ready guys excelente who's gonna share his or hers screen ahí está excelente there is and there are guys ok whenever you're ready you can start ok hello good afternoon we are the group we are talking about there there is there are what is there en la existencia en inglés there is esto significa para expresar que hay algo en existencia por ejemplo en the picture there is one a cat there is there are significa para expresar donde hay varias personas o varios objetos o cosas por ejemplo en la picture there are three cats arnelds loren sorry good afternoon i would like to talk about afirmative sentence negative and question sentence was positive singular there is example there is a tree in the yard plural there are como ya bueno como ya el compañero explicó el singular aplica para un objeto es el perdón elis aplica para un singular estamos hablando de un objeto una persona algo en existencia uno plural sería el art en este caso el ejemplo de plural example plural there are there are two cats on the shirt nosotros podemos también hacer las contracciones un ejemplo la contracción para el there is sería en este caso there's no así el there are no tiene contracción como lo detalla nuestro compañero acá you cannot contract there are o sea contracción para el are definitivamente no hay negativo example there is not a tree in the yard contractado sería negativo contraccion sería there's not a tree in the yard there isn't a tree in the yard aquí va un ejemplo de sería una negación y una oración afirmativa negativo negativo there are not two cats on the shirt negativo contractions sería there aren't two cats on the shirt igual el ejemplo de las contracciones there is not a contracción sería there's not there is not there isn't there are not there aren't ahora vamos con las question sentence with their question sentence with their question example is there's a tree in the yard are three two cats on the shirt thanks eso sería todo en mi parte hi everyone i take about grammar hi everyone i take about grammar hi everyone i take about grammar and positive we have a sentence with positive the grammar is three parts the sentences they're substantive and a second verb to be verb to be and complement a complement a complement a part of the object is a component a portion of the column of the club has more parts example a articulo a articulo a share object in the kitchen if complement the place place a negative a sustantive there's equal a verb to be with a Is not, in contract, isn't, or singular. In plural, are not, aren't, is the example with the sentence, there isn't a book in the table. There isn't a book in the table, there isn't a book in the table, okay, in question, in question is different, usual grammar with positive and negative, because start with two verb to be, second substantive, and the third would be and umbrella in the car, complement. Podemos notar también que ocupamos de Arctic AMP, because la vocal comienza con, la palabra comienza con vocal, ¿verdad?, debe ser el paréntesis, okay, así ya, mi compañero Josué. Hello, good afternoon, use any, with, there, use any, and question, with, on printable knowns, example, is there any, with, there, yes, there is, no, there isn't. Use any, in, with, in, 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 and, in, 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 assumptions, with plural nom para ter en y cap 10 de arras y no de arán y yo sé ni y negativo sentencias There aren't any cards Ok teacher Ok ¿Eso sería todo? Yes teacher Excelente Ok guys First of all, congratulations También porque veo que incluso Agregamos the use of any Muy bien ahí Muy buenas explicaciones Vi que todos en el grupo Estuvimos explicando Que más me gustó La información que estuvimos viendo Sobre there is and there are Creo que ahí ya lo dejamos Más claro, así que chicos Congratulations Que vi que tal vez necesitamos ayuda Is with pronunciation Sería con el Article De artículo Article Este lo vamos a pronunciar Esa T es como una R Article Para que lo podamos pronunciar mucho mejor Pero me gustan Excelente Article Very good Porque en este caso estábamos nerviosos That happens Así que no se preocupen Pero muy buen uso de Pero muy buen uso de Porque eso también estuvo muy bien Chicos En este caso Congratulations Si me lo preguntan También tienen su 10 Porque lo hicimos muy bien Así que congratulations Y eso nos hace pasar Al grupo Number 3 Que para esta ocasión Tenemos aquí a Carlos A Guadalupe A Gustavo Enrita Are you ready guys? Yes Are you ready? Excellent Que bueno You were born ready Nacieron listos Entonces en este caso Who's gonna share Its screen? Quien va a compartir Su pantalla? Gustavo Please Tell me Ahí está Entonces Gustavo Whenever you're ready Cuando estén listos Compartirla porque La actualizaste Ok ok A woman please A woman please A woman please 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 Confirm The presentation Hi guys Please Look at The Attention At Nuestra Presentation We are The Group number 3 Nuestra Presentation Hi guys Podemos decir En este caso Our Presentation Queda un poquito Mejor Our Presentation And the Members Of my Group Are you Rita Velasca Guadalupe Dimas Gustavo Álvarez Aini Carlos Barrera The Albert The Frequency The Albert Frequency The Albert Frequency The Albert Frequency Cambiarlo Manualmente Seleccionar la Presentación We Often with your films, the average average of frequencies, the word which a person requested or how often some type of releases called average of the effort. Example, 100% always. I am a student after the class, 19% usually, I usually work, use the word to word. Hi woman please. I'm going to transmit it in the actual session. The concept of the average frequency, the average are used to show how often an action is performed. Normally people use the vocabulary when they talk about their daily routine in English. For example, Charlie finished the word every day at 5pm. Then we can use the average of time always. In English sentences are following. For example, 100% always. Always a student after the class, 19% usually, I usually work to work. 18% normally, generally. I normally get good marks. 13% I often read it in the bed at night. 15% I sometimes sign in the shower window. I occasionally go to the bed later and seldom pop a cell on my foot. I hardly ever get angry. Vegetarianist never admit. The structure is forever. Sergeant Albert may birth. Daniel always faces the fastest his exam. Sergeant Albert B, he always happy. He always happy. Positive sentence. Example. You always come to the class late. I never played for class. She seldom talks with me. They don't usually eat in the cafeteria. She has always been a good friend. We often go to Houston. I eat sometimes pasta for dinner. She has never spoken with her. I have early been to this house. She generally get up early. This magazine is published weekly. Gustavo. Thanks, partner. In the negative sentence of the adverbs of frequency, we can find the following sentence. She doesn't always play basketball. He usually doesn't work on Saturday. It's not going to work ever. She doesn't work often. He never celebrates his birthday. She rarely doesn't study English. It sometimes doesn't take that long. He hardly ever doesn't pay attention. The cat seldom doesn't eat chocolate. But my mom isn't hungry ever. Next page. Sure. In the form of question, we can find the following sentence. What do you usually do on Saturday nights? How often do you see your best friend? Do you ever go to the theater? How often do you play sport or go to the gym? Do you ever watch film or TV programs in English? What time do you usually go to be, to build? How often do you eat at a restaurant? Are you sometimes late for work or school? Rita. Okay, partner. I tried to explain about the topic. I read it about the rules, about the frequency adverts. For example, I mentioned the structure. Say, when I use the verb to be, for example, here, you use the verb to be, say the structure current is subject plus verb to be, after frequency adverts, plus complement. We can see the examples. There are always a lot of people in the city center on Saturday night. We can see R here, and the structure first verb to be, after frequency adverts, always. This is the form. Okay, another example. But our friends are never on the time, so it doesn't matter if we are late. For example, say R, remember to be, after frequency adverts. And another thing is important to know, when I use it, when I use it, when I use it, when I use it, it's necessary to note about the structure. For example, say when I use it, when I use it, only adverts usually and sometimes. for example, the structure state, so that auxiliary frequency adverts, plus verb, mass, plus complement, and come back the print, for example, in this structure, structure, no. To mention the center set, negative. Carlos. Okay, negative. negative. We can see, about example, she doesn't always play basketball. You can see, doesn't, the auxiliary, after a frequency adverts, plus the complement. Okay, only that. Thank you. Thanks. Aplausos. Aplausos. Muy bien. Some claps. Muy bien, guys. Bravo. Eso. Ya escuchamos el bravo de Lorena. All right, guys. Muy buen trabajo. Me gustó bastante que estuvimos hablando bastante en inglés. ¿Qué les puedo decir? Me gustó también la explicación de las estructuras. Excelente ahí. ¿Qué les puedo decir? Déjenme compartir mi pantalla just a little bit. Y vamos a ver algunas pronunciaciones. Por ejemplo, veo por aquí. Vi que estábamos diciendo, estábamos pronunciando mal esta palabrita. Esta es eat. Eat. Si está así en su forma base, es eat, de comer. Ya, si nos cambia como así, es su pasado. Y eso sí se pronuncia como ate. Así que creo que hubo una confusión. Aquí es comer y aquí es comí. Entonces, entonces, eat en ate. Cambia bastante su pronunciación, pero cuando la tenemos así sería eat. ¿Qué más vi por acá que me estábamos? Creo que fueron los nervios. Cuando tenemos, cuando tenemos, por ejemplo, eh, 90. ¿Qué sucede si yo digo 19? Lo que viene es de que el receptor no sabe si me están diciendo 19 o me están diciendo 90. Así que cuando nosotros decimos 80, 70, 90, lo decimos así, sin exagerarlo. Porque si decimos 18, 17, 19, estoy hablando de 18, 19 y 17, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos sobre decenas, esa t va suavecito. Si se dan cuenta, 90, 90. Pero no lo vamos a decir con 19, porque en ese caso pasamos a la otra, ¿verdad? A los que son números inferiores. Ahí está, solo esas aclaraciones, guys. De hecho, de pronunciación, de contenido, todo súper good. Así que, congratulations. Ahí solamente que, pues, revisemos un poquito la pronunciación, cosa que estamos aprendiendo y estamos nerviosos. Así que no se preocupen. Ahora sí, continuando rápidamente porque se nos va el tiempo, guys. Vamos entonces con group number four. ¿Será que estamos por aquí, chicos? A ver, a ver, aquí los tengo. No, si estaban listos. Eso. You were born ready. Perfect. En este caso, ahí comiencen cuando estén listos. A ver. 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 No se escucha. Sí, creo que todavía estamos en mute. Ok. Group number four. ¿Quién sería el primero o la primera en comentar? No, ahorita es que David se le ha trabado la computadora, pero ahorita está tratando de habilitar su micrófono. Ah, ok, ok. No worries about it. Ustedes han visto que a mí también me ha pasado. A veces Zoom y Office o a veces con Google no se llevan muy bien, así que that happens. Y con un tiempo escuchan las d xip lasmx lesman enoka, y es. Vamos qué vamos. Gracias. Gracias. Sí. Excelente, sí se escucha. Sorry. Ok, good afternoon everybody. Today we are going to explain about the can and can't. We are route number four. And the use of can and can't. The bird can is a model bird that in Spanish means can, is poder, and can't is no poder. This bird is also used to express ability to say that something is possible or impossible, and to ask for permission and offer things too. Some rules, when we write it's infinitive, it's not perceived by to like other birds. For example, we can, we can, we don't say I can to play the piano, it's incorrect. The correct is, I can play the piano. And you don't ask to bird in the third person singular present tense. For example, she can ride the horse is incorrect. The correct is, she can ride the horse. The bird that follows is always in the infinity. It is used both for the affirmative and for the interrogative and without auxiliary. For example, can he play tennis? In the first image, he can't, he can't play tennis. But in the second image, he can play tennis. The affirmative sentence, name or subject, can, action verb, complement. Teresa, can, sweet, sweet very fast. You can cook very well. The baby can work. Negative, I can't, you can't, she can't, she can't, it can't, we can't, you can't, they can't. Negative sentence, name or subject, can, action verb, complement. He can't work today. He is sick. He can't use her cell phone. Interrogance, interrogation, interrogation. Can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they? Short answer. Yes, I, you can't. No, I, you can't. Yes, he, she, it can't. No, he, she, it can't. Yes, we do. Yes, we, you, they can't. No, we do, they can't. Can you dance? Can the baby dance? Can your mother play piano? Can you drink beer? Can you work father? Can you ask your father for help? Can you turn on the line? Can you help me? Can I sit here? Structure, can. Sorry. Pins. Linda. Use, use of the game. Disability. No specific definition. Example. Disability. A physical or mental condition that limits a person moving sentence or activity. Example. Grace can't drive very well. You can't do this task in one hour. I can't play the drum. They can't hear you. Ability. A possession of the means or skill to do something. Example. I can ski. Kangurus can jump. Parrots can talk. Yes, we can. Cheetahs can run very fast. Permission. 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 The act of permitting. Example. Can you help me? Can you tell me the way to the museum? Can you come here and mute it, please? Can I use your cell phone? Can I smoke here? Example. Can I open the window, please? Can I clean the backboard, please? Okay. Possibilities. It's something that is possible happening. For example, the florids can deliver the bouquet early. My friend can visit me this week. Not can is not normally used to describe future possibility in the positive form. But if you look too, it's something that is possible in the positive form, you can't wear that dress. It is indecent for this. Otro ejemplo, no puedes fumar en este edificio. Es peligroso. No puedes usar el teléfono en la estación de gas. Jorjito. Por ejemplo, ella sabía bailar reggaetón cuando era adolescente. ¿Pudiste ir al gimnasio? ¿Podrías traerme un café? Y el verbo can en el futuro es una piedra en el zapato para muchos estudiantes. En realidad no existe esta conjugación. No puedes decir I will can't. En ese caso, la forma correcta es I will be able. Example, es incorrect. I will can't play the guitar. The correct sentence is I will be able to play the guitar. ¿Seré capaz de tocar la guitarra? Is a mistake. She will can't dance flamenco. The correct sentence is she will be able to dance flamenco. ¿Podrás bailar flamenco? ¿Podrás bailar flamenco? ¿Podrás bailar flamenco? Sometimes important, can nots versus can nots is there a difference. Both can nots and can nots are perfectly fine, but can not is far more common and is therefore recommended especially in any kind of formal writing. Can has the same meaning, but as with contraction in general, it is somewhat informal. In some cases, the not following can is in fact part of another phrase. Such and not only in such instance can not is the appropriate choice. Dictionaries define can not and can not. The word and phrase mean exactly the same thing, but are the negation of the very common and the user verb can. The only difference between them is that the closest form cannot is much more common. Example, I smell pie, but I cannot see any pie. I smell pie, but I cannot see any pie. Cannot has been in use since the 15th century. We don't know why English speakers thought it's a good idea to see the two words together to form one. They didn't seem to see much use in doing the same. To do not or is not or have not. It's all. Thank you for your attention. Wow. Bravo, guys. Muy buen trabajo. Muy buena información. Vi que estuvimos, incluso dimos hasta más. Excelente. Dieron un poquito de historia, ¿verdad? Con el cannot. Perfecto. Solo vamos con errorcitos pequeñitos de pronunciación que, pues, como se los he dicho, estamos nerviosos. That's completely normal. Eso incluso me ha pasado a mí. Así que no worries, guys. Vamos a comenzar con... Oh, también otra cosita. Buenas reglas. Me gustaron las presentaciones de las reglas. ¿Qué les iba a decir con subject? Subject. 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 Excelente. Subject. Uy. Talk. 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 Es como una O. Talk. Para... Para decir, hablar. Right? Luego tenemos... Hear. 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 Ese hear. Ahí. Es una I. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, esta es una difícil. Esta es la de... Museum. Museum. Esa U es una como... You. Museum. Y... Vamos a ver qué más veía. Oh. Wear. What do you wear? Es una... Como una E. Sí. Una wear. Waring. Wear. An event. También. Es una... Event. Eso sería todo, guys. Solo son palabritas. Si se dan cuenta, son chiquititos los mistakes. Que los podemos ir haciendo en un futuro, ¿verdad? Los podemos ir arreglando. Ok, guys. Ya continuando en una opinión general. Si pudiera darles el 10 a todos, créanme que se los daría porque hicimos un excelente trabajo. Con esto terminamos el Beginner 2. Ahora viene lo más difícil, la despedida. La situación acá, y pues comentarles a ustedes, que pues la idea era de que continuaran conmigo hasta el final de sus clases, ¿verdad? Hicieran todo el curso completo conmigo. Y cuando comenzamos, de hecho, la idea era así, que yo estuviera con ustedes todo este tiempo. Pero los destinos de la vida nunca los conocemos. Y pues las situaciones de que a mí me ha surgido una oportunidad de trabajo. ¡Ay, Ellen Nilsson! Una oportunidad de trabajo en el extranjero. Posiblemente dentro de este mes que viene, abril, ya me estaría moviendo para Qatar. Así que pues es una experiencia nueva, una experiencia completamente diferente. Y pues comentarles que pues por los cambios de horario y todo lo demás, ya no podré continuar con ustedes. Así que las disculpas de caso, chicos. Yo quería continuar con ustedes until the end. Pero lastimosamente, pues, hay cambios. Lo bueno... ¡No, Gustavo! ¡Congratulations! ¡Oh, thank you, guys! ¡Thank you, thank you! Veo aquí... ¡Congratulations, Tisha! ¡Thank you, guys! ¡Aquí me dicen también congratulations! ¡Gracias! ¡En serio! Es algo... ¡Good look, teacher! ¡Oh, thank you! Es algo nuevo, era algo inesperado. Me vine a dar cuenta hace unas pocas semanas. Entonces, ya lo sabe Inglés Corporativo. Y ellos están buscando un buen reemplazo para que pues continúe con ustedes. Y esta vez esperamos que sea hasta el final. Así que, en serio, las disculpas del caso, chicos. Y gracias por sus felicitaciones. ¡En serio! ¡Echer, take me with you! ¡Oh, I would like to! ¡Me encantaría! ¡Me los llevaría a todos! Pero sí, comentarles que... Comentarles que tienen mi contacto. Así que, don't hesitate to contact me. No duden en contactarme. Si tienen alguna duda, si les gustaría platicar sobre el idioma, puedes comentarles de que pues el idioma abre puertas. Me ha permitido ir a bastantes países gracias a eso. Y comentarles que sigamos en esto, chicos. Keep going. Y tomémoslo como un ejemplo de demostrarles que sí se puede. Yo no lo estudié desde pequeña. De hecho, yo lo comencé a estudiar en la universidad. Así que sí se puede, chicos. Continuemos con el proceso. Continuemos aprendiendo. Veo que varios están muy emocionados. Keep going. Like that. Y pues sí. Muchas gracias, chicos. Me encariñé con todos ustedes, la verdad. Y pues se me va a hacer muy difícil esto. Pero sí. Muchísimas gracias por todo, chicos. Y pues espero que podamos seguir en contacto en algún día. podamos platicar en inglés incluso. Así que good luck. Y pues ya saben. Cualquier cosa, aquí estoy. Gracias a todos por sus felicitaciones. Ay, gracias. Gracias, teacher. Gracias, teacher. A ustedes, chicos. Gracias. Muchas gracias por tus deseos. Cuídense. God bless you. Thank you. Thank you to all of you. Samuel, ¿de casualidad iba a decir algo? No, ok. Está llorando. No puede. El silencio habla. El silencio habla. El silencio habla. Samuel da unas palabras. En inglés. No puede expresarse debido a hablar. Samuel. Es un mar de llantos. I brought me back hard. No. Eso. Sé que era una experiencia, una, una noticia inesperada, pero pues tenía que comentarles, chicos, porque si las disculpas del caso es difícil, porque la idea era que continuara con ustedes. Yo me encariñé como que si iba a continuar con ustedes en todo el proceso, pero lastimosamente no se puede. Así que pues quedamos como amigos Ya no ser su maestra Pero sí su amiga Así que pues ahí seguimos Chicos cuídense mucho En serio la verdad gracias por sus deseos Y pues espero algún día Platicar con ustedes en inglés Así que pues sigamos en el proceso Sigamos estudiando Chicos por nuestra cuenta O por acá como sea La idea es aprender el idioma Que pues les cuento que ayuda muchísimo Así que chicos Cuídense mucho Pasen un feliz día Lo siento por la demora Pero pues nos despedimos Como debía de ser Y pues espero que pasen un feliz día Y espero verlos muy pronto Así que bye bye to all of you Take care Thank you Bye